Y sábado, al colegio otra vez Creo que los clubes no abren hoy Ya no estoy genial Aumenta el coraje El coraje no es muy útil al principio, ahora mismo Escuchas una conversación, me encanta ¿Lo escuchaste? Ese de onceavo curso, entonces de décimo curso es segundo Onceavo es tercero, vale ¡Oh sí! La que estaba tendida en el suelo esta mañana Un momento, el El que estaba, supongo que sea el que estaba tendida en el suelo esta mañana, ¿verdad? No, están hablando en femenino Vale, ella, sí Espero que solamente huyera de casa Pero parece como si esto fuera el principio de algo grande Sí, puede que haya reporteros y equipos de grabación y cosas No quiero enfrentarme a ello La primera campana suena Están hablando de los abusos en la escuela Eh, puede dar carajo que otro día Pero necesito inteligencia, a lo mejor me quedo en la biblioteca ¿Lo has oído? Sobre esa chica en segundo, ¿eh? ¿Por qué decís segundo y tercero y luego decís décimo y onceavo, no? Me tiene sentido No comprendo ¿Lo has oído sobre esa chica en segundo, eh? Sí, no tienen ni idea ¿No es extraño? 2E, justo la clase de cómo se llame Todo el mundo está hablando de un rumor Y Junpei va a estar a la que salta Tío, ¿te puedes creer a esta gente? O sea, ¿te estás quejando de que están rumoreando por ahí, metiendo el hocico? Y tú vas a hacer lo mismo Claro, evidentemente ¿Así que has oído los detalles? Ajá No estoy interesado Me siento demasiado ambivalente ante toda esta situación Y no pienso entrometerme Porque soy egocéntrico Y un poco emo Pero si ya lo sabemos todos Ajá O no estoy interesado Dos a todo No estoy interesado Mete en tu vida, Junpei un poco Deja de actuar como si no te importara Oye, que me veas metiendo la oreja En todas las conversaciones que tiene la gente extraña en la puerta No quiere decir nada Ahora, cuéntame los detalles Y no Y no escatimes en detalles sordidos ¿En serio que deberías oír esto? Bueno, una chica de segundo, ¿eh? Desapareció la noche pasada Esta mañana la encontraron Yaciendo en el suelo Enfrente de la puerta de la escuela Nadie sabe lo que ocurrió Y supuestamente todavía está inconsciente Eso suena a síndrome de apatía Que no puede con ello, pero ok Este es un caso muy duro Incluso para Junpei Iori El detective Detective Ash No es realmente una frase Que es un español mucho, pero vamos Detective Ash O sea, el mejor detective Un detective Genial ¿Eres estúpido o algo? Creo que a estas alturas deberías haberlo deducido ya ¿No has visto la nota de los exámenes? O sea, que peor nota que yo Y soy mediocre Más bien Estupey Detectivo y defectuoso Por decirlo de alguna forma Oye Me ofendo con eso Bueno, de todas formas ¿Dónde has estado? ¿Y por qué no viniste a Tartarus la primera vez? O la segunda Da igual Estaba hablando con la profesora Esa chica que encontraron La vi el otro día Cuando volvía de la práctica Es las dos que estaban cuchicheando por ahí Y oía voces Es Ventura Es Junpei Detectivo de animales Probablemente Parecía Parecía que estaba bien entonces Solamente escuchaba voces ¡Wow! Ahora eso es realmente raro Vaya, eso es realmente raro Que sucedan acontecimientos Imponentes para la historia En frente de uno de los protagonistas De la historia ¡Wow! No se ha visto nunca Totalmente extraño La clase ha terminado por hoy Y todo el mundo se ha ido a robar bicicletas O sabe Dios a qué Algo, un detalle más ¿Sabes esos rumores? Empieza a ser un poco Bah, sí Aterrador Increíble Anda, mira Cuatro ojos Encantado Vamos a la biblioteca A besuconearnos Montar un escándalo Para que nos echen otra vez Aunque creo que ya no nos dejan entrar Por tu culpa Por montar una escena Vale, pues no sé Supongo que a lo mejor Podremos secuestrar chiquillas Hablar con cuatro ojos Ah, no Con el engominado no vamos a poder Con el francés Gracias a Dios Creo que tampoco Los clubes están cerrados hoy No sé La recompensa de misura A lo mejor es la segunda vez En adelante Porque Te vas a casa Ven conmigo No puedo Soy demasiado estirada Gracias Podemos ir a la biblioteca A estudiar A ver si mañana Podemos hablar con el drogadicto Aunque Va a ser un poco casualidad Que justo vayamos a poder A la biblioteca Sería otra opción Ir a la biblioteca Y estudiar todo el resto del día A ver si podemos hablar con el drogadicto No sé Tengo curiosidad Nunca hice la relación con el drogadicto No sabía que era una relación que había No sé por qué Cuando estaba secuestrando a la chiquilla Que es una relación que sí que completé Secuestra a la chiquilla Y a muerdazarla y pedir rescate No recordaba lo del drogadicto Cuatro ojos Estudiar Tenemos cuatro ojos Estudiar o secuestrar Y probablemente los abuelos Pero creo que los sábados no habrían No, los domingos seguro que no Los sábados no lo sé ¿El siguiente nivel de Academics Es más que eso? Me caguen Tan listo hace falta ser Para hablar con un drogadicto cualquier Ah, mira, mulata No te había visto, perdona Te camuflas con el color de las paredes Así oscuro ¿He ido al váter? Supongo que sí ¿Qué tal me encuentro? Normal ¿Somos listos como un drogadicto? Pero es que eso es porque utiliza Drogas de estas Para aumentar su capacidad Todo el mundo lo sabe Si no fuera por eso No sería tan listo Tenemos la mulata también como opción Que no sabía que tenía Así que rápido Se ha abierto una nueva opción para nosotros Yo mientras seguiré recorriendo el colegio de forma aleatoria Puede que compre pan ¿De qué estamos hablando? Mulata Cuatro ojos Drogadicto Bueno, biblioteca Pero lo mismo da No No Pone de acuerdo Es que algunos han dicho drogadicto O sea, perdón Biblioteca Que lo mismo va a dar Vamos a la biblioteca A drogarnos Es que hay muchas chijeras Muchas mulatas A lo mejor necesito regalos A estas alturas ya ¿Sabéis qué? Me voy a estudiar No me voy a nunca estudiar Que le den Hace falta estudiar Mucha gente ha dicho también biblioteca Vamos a estudiar Estoy tardando ya más el tiempo Lo que sea con pasar de largo de la sala de economía familiar Solo porque pueda ocurrir No va a ser que el francés todavía esté por aquí Agazapado en alguna esquina Intentando agarrarnos La biblioteca estaba por aquí La biblioteca no merece la pena Vamos a la biblioteca de cabeza De cabeza ¿Dónde está la biblioteca? Biblioteca A estudiar Solicos Sin llamar la atención Con la otra loca De las gafas Quedaría muy parda Debe tener algún tipo de alergia Al material con el que hacen Las Cubiertas de los libros Y se hace loca Estudia Estés tú solo en la biblioteca Eres ligeramente más listo al máximo Has sido capaz de resolver un problema difícil Eso es bueno ¿Por qué no subes de nivel? Estúpido Mediocre Alumno Ahí Deberías tuer con este genial Tenéis razón Aumenta más Puede ser Pero rezando Lo de rezar Es mentira Todo Oh ¿Escuchaste el rumor Que está alrededor de la escuela? ¿Has venido esta mañana a mi clase? Decírmelo Si vamos a la misma clase De hecho ¿Dónde te fuiste? La gente puede ser tan Inmadura Algunas veces Quiero decir Solamente es una historia De fantasmas De todas formas No me siento muy bien Así que no seré capaz De ir a Tartarus hoy ¡Wow! No me afectan las historias estas Estoy tan acojonada Que no pienso ir a Tartarus Has matado fantasmas Y divinidades Más o menos De verdad O sea O sea Tampoco has venido Todas las veces No te voy a mentir Y te pones enferma Muy a menudo Pero ya deberías tener Un poco más de estómago Para estas cosas Probablemente veré un poco De televisión Y entonces me vaya A la cama temprano Pues yo me voy a estudiar Pero antes probablemente Me tome otro café ¡Hola! ¿Cómo te va? Parece que Yukari Tiene un sexto sentido Cuando Viene Cuando es Cuando se trata de sombras Actualmente Eso es bastante común Enfrentarse a las sombras Tiene una tendencia A aumentar otros sentidos Maravilloso O sea Se va a acojonar Por cualquier cosa Que vea ahora Fantástico No vamos a tartarus hoy O sea No vamos a ir nadie Misuro está entrenando Yukari Tiene un sentimiento extraño Me pregunto ¿Qué significa? Eh Pero ¿Hola? ¿Y Misuro está practicando ¿En qué? Bueno Lo que sea Voy a tomarme un café O algo Ya nos vemos Y por algo Probablemente hay que decir café Karaoke no puedo ir Es sábado Los sábados Está petao Así que Mi única opción es café O el test de inteligencia Cuesta demasiado café Buenas Es la primera vez que te veo aquí Otra víctima De esos misterios incidentes Fue encontrada en Gekokan Ya que la víctima Estaba enfrente De la puerta principal Esa debe ser La escena del crimen Después de todo Si la víctima Fue atacada En algún otro sitio Entonces Fue arrastrada Hacia la puerta principal ¿Por qué el culpable Haría tal cosa? Ese razonamiento No se sostiene De todas formas Hay una alta probabilidad De que Gekokan De que el instituto En sí mismo Esté involucrado En esto De alguna forma Más de lo que te imaginas Probablemente Yo me voy a tomar un café No te importa Más café Hasta que reventemos El hígado Hay que estudiar toda noche Practica seguridad para detectar enemigos Meditará Como le dice el tío este del colegio El loco de la enfermería Hola No Puedo hablar contigo un momento No, no puedes hablar Puedes hablar Pero yo no voy a escucharte Así que sigue hablando Con el contestador Vamos a estudiar Lo siento Los domingos son sagrados Llama el sábado Para el día de mañana Esos ponen un compromiso A la gente Me parece muy mal Que me quedas Ponen un compromiso Para quedar mañana Ya directamente Y tenía planes Que va a ser Ver a Tanaka Estoy estudiando el sábado Por la noche otra vez Caguen Y no me aumenta la inteligencia Esto no puede ser Como eres tan mediocre Estamos atrapados En una vorágine de mediocridad De la que no saldremos nunca Tenemos que conseguir De alguna manera Por fin Estudiar en la biblioteca El sábado Y por la noche también Que mierda es esto No hay escuela hoy Y he gastado como 2000 pavos Antes de entrar en Tanaka Espero tener suficiente ¿Cuánto dinero tengo? 8, 8, 4, 9 8, 800 Espero que sea el precio razonable Tanaka Cuanto tiempo Encima de la televisión Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El show de teletienda Está a punto de empezar Hola a todo el mundo Bienvenidos a las Increíbles comodidades De Tanaka O el show de teletienda Lo que sea Lo mismo de todos los días De todas las semanas El portavoz de tus deseos El portavoz de tus deseos Soy vuestra anfitrión Tanaka Con una presentación en vivo De mis increíbles comodidades Os enseñaremos Geniales objetos A precios imbatibles O no seréis capaces De tocar ese dial Traigamos nuestro objeto del día Es Sandalias de vida Por algún motivo Funcional Y a la moda Sandalias Se acerca el verano Tenemos que ir con sandalias Y calcetines Súper hortera Oh dios mio No me puedo creer Lo increíble que es Pero esperar que hay más Añadiremos una comida Solo una comida dietética Pues oh 3980 Compra 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 Baratísimo Ojalá podía comprar Más de uno De hecho Bueno si son buenas zapatillas Me vendría bien y todo Eso es todo por hoy Lo hemos vendido todo Lo siento chicos Nos vemos el próximo domingo En el mismo canal A la misma bad hora La canción sigue sonando Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti Adiós Fantástico Vale Vámonos Hacer que no te Ay mierda Wow Menos mal MMO Drogadito No voy a poder O estudiar MMO O estudiar Juego masivo Eh ¿Cómo se llamaba? Maya Hablar con Maya A través del juego este En el que nadie sabe Que demonios hay que hacer Si quiera Y El O estudiar Todo el día estudiando Todo el domingo estudiando Con mis dos cojones santos MMO MMO Estudiar No se puede jugar por la mañana Y estudiar por la noche No se puede Es todo el día Hasta nivel 4 Sé que Cómo se desbloquean las cosas No espoileis tampoco MMO Maya parece que está aquí Y eso Pues MMO Hospital lunar vale Besa Maya Oh mierda No tengo otra conversación Joder Es un domingo perdido Hablas con Maya por un rato Parece que vuestra relación aumenta Y esas cosas Pasas todo el día online Literalmente todo el día No duermes No comes No vas al servicio Empiezas a tener un problema en la vejiga Te va a reventar Y ya el lunes Ya te alivias En el váter a ser posible Y más rum Oh no Misuru ¿Qué hacías el otro día? Y el domingo no salí del cuarto Eso fue culpa mía un poco Ni desayuné Buenos días Parece que hay un sentimiento de inquietud en el aire En serio No me había dado cuenta Honestamente está todo como Ah Uniformes de verano Por cierto No lo había mencionado Han cambiado los uniformes Tienen dos uniformes Uniformes de verano y de invierno Y ahora han cambiado Ya Ya es Es uno de junio Ya es temporada de verano Primavera Ahí a tope No me he dado cuenta O si estoy de acuerdo Pero ha sido justo De hecho El traje casual de los domingos También va a cambiar De una semana para otro Ayer estábamos con chaqueta El domingo Encerrados en casa Jugando al MMO Y hoy estamos en camiseta por ahí Llega la calor Por fin No me he dado cuenta O si Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo De que todo va fantásticamente Bien Mal Bueno Solo espero que No tenga nada que ver con las sombras Sabes que va a tener que ver con las sombras Tú no eres la que puedes detectar Todas estas tonterías Akihiko dijo que Que Puede que recibamos un nuevo miembro Pero no Pero no sabemos Cuando seremos atacados Dentro de 5 días Te lo voy a decir ya Debemos permanecer alerta en todo momento Se puede aumentar la social nick en el templo Pero es una mala opción Es una muy mala opción No tienes por qué hacerlo nunca La casa ha terminado por hoy No recuerdo al tío de atrás Tú eres nuevo Da igual Chandal Oye Chandalman ¿Te has dado cuenta que es verano? ¿Te has dado cuenta que hace calor? Porque creo que no te has dado cuenta ¿Sabes? O sea Ponte un pantalón de chalda A lo mejor más corto O algo en camiseta ¿Sabes? Tiene que ser esto Unas ronchas de sudor Allí debajo Que no me voy a acercar ¿Sabes? Me voy a quedar a 2 metros en todo momento Solo por lo que pueda pasar Cagüento Si luego tienes la rodilla mal Tienes que tenerlo inflamado Del calor Una barbaridad Hola Yukari Ah ¿Sabes esos rumores? Bla 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 Rumores Voy a cagar Yukari lleva una falda rosa ¿Es una falda? ¿O lleva él este doblado? ¿Es una falda? Yukari No Lleva el chandal doblado Ahí encima la falda Pero voy a cañar Voy a giñar Voy a cagar al váter Muy importante Hace mucho que no hablo Con la obsesionada de Misuru Gabacho Tienen que tener algún tipo De ropa distintiva Los protagonistas No voy a ser que te confundas Misuru lleva el lazo Lleva el Bueno El pelo rojo Honestamente se distingue bastante bien Pero lleva la Creo que es la falda distinta La otra lleva la chaqueta puesta encima de la falda El rojo lleva la gorra Y todos llevan algo Buenas Todo el mundo está hablando de Fantasmas y todo eso Supongo que Están realmente asustados Estoy bien sin embargo Si un Fantasma me diera problemas Misuru Senpai Lo cortaría por la mitad Verla luchando con una espada No sé si lo podría Aguantar Madre mía Está ahora mismo No digo nada Relaciones Secuestrar chiquillas Hablar con abuelos El gabacho No ha venido a incordiarme Así que seguramente No El gabacho tiene que estar arriba O sea que no hay gabacho No hay gabacho No hay cuatro ojos No hay Engominado Tenemos Chandal el man Kenji está robando bicicletas A lo mejor la mulata Está por ahí ¿Mulata? No No está la mulata Así que esas son las opciones Más o menos ¿A dónde voy? Voy a hablar con Misuru Para decir lo de siempre Y que luego nunca me da ni puto caso Mira no está tampoco Creo que cuando no está Significa que no podemos ir a Tartarus Hablamos con Chandalman Y le preguntamos ¿Por qué no se ha puesto la ropa de verano? Como el resto de personas Decentes Chandalman Que le den por culo ¿Cuál es mi clase? Creo que era esta Chandalman ¿Te has dado cuenta De que el chandal ya huele? Que te lo pones todos los días Del año Aunque sea verano ¡Ey hermano! Eso de la práctica Ves tú delante Joder Por algún motivo Kazushi no parece sí mismo Ya que tienes a Quimera Deberías ir a la práctica Ignorar a este tío Y ya veremos Qué drama se monta después Te alcanzo luego Nos ponemos un traje mucho Más grande de lo recomendado Para el calor que tiene que hacer El gimnasio El equipo de Kendo Está dándolo todo Y nosotros nos quedamos mirando El trabajo es duro Pero Porque no les costaba nada Poner El modelo del protagonista En uno de los que están luchando Pero bueno No ves a Kazushi Después de terminar el entrenamiento Decides volver al dormitorio El equipo le está dando todo Menos tú que estás mirando Hombre mira Por amor de Dios Qué cuentista Como los chiquillos Como los chiquillos igual Estás esperando la puerta Hasta que pase alguien Para hacerte ahí El perro herido Ay que me duele mucho Ay que alguien me preste atención Veste por ahí Ignorémosles Lo principal Ves a Kazushi Qué pasa perro herido Ey polleces Qué pasa Probablemente te estás preguntando Dónde he estado No Has estado aquí todo el rato Haciéndote el El dolorido El hospital otra vez Te has Te has saltado la clase Va a ser el hospital otra vez Sabes que hace varias semanas Que no he hablado contigo O sea que Llevas con esta historia Mucho más tiempo De lo que deberías En el hospital otra vez O te has vuelto a saltar la clase O te has saltado la clase Saltarse la clase la otra vez Decirle que se saltó la clase No mejoró la relación Tanto como podría Quiero del chándal Te has saltado la clase No Nunca había eso Aunque es la segunda vez Parece que algo está preocupando a Kazushi Acabo de volver del hospital Ya lo sabía Pero me gusta meterme contigo Y tu chándal Por amor de Dios Espero que tengas cinco iguales Uno para cada día de la semana Porque esto es anti-higiénico un montón Lo sabes, ¿no? Me han dado los resultados De mi último examen Que despolleces yo Agh Muero Mierda, no puedo Dejar que utilice Tu hombro O sea, entregarle tu hombro Poner ahí Venga Agárrate aquí Y ves cojeando muchísimo Como un perro herido Llevarle En brazos No sé Y buscar ayuda Es cáncer Ha ido porque le duele una rodilla Y de repente le ha sacado cáncer Un tumor De 20 centímetros Tiene Una protuberancia gigante En la rodilla No se había dado cuenta Sube Le damos en hombros O en brazos Vamos a llevarle en brazos Tío, qué demonios No soy un crío Aprecio la oferta Sin embargo Kazushi parece que se ha animado un poco La acción buena sea la primera Le deja sacar De hecho es la que me obligan a hacer Le dejas a Kazushi Que se apoye en tu hombro Ah, venga Arrímate Madre mía Las animación Sacas Ah, divertido Estaba intentando Atarme los cordones Y me caí Divertidísimo Me estoy riendo por dentro Es una buena cosa Que estuviera cerca Si hubiera sido cualquier otra persona Entonces el resto del equipo Se hubiera dado cuenta Qué casualidad Por Dios Tenemos que venir en este momento Justo Gracias Realmente lo aprecio Kazushi parece Que lo aprecia Tu relación es más fuerte ahora Vamos a romper una botella Me han dicho que es una cura sanísima Para estas cosas de las piernas Una voz misteriosa suena en tu cabeza Tú eres yo Yo soy tú Ahora tienes el carro ligeramente mejor Y puedes hacer personas de nivel 5 ya No está mal Ya hemos llegado a la mitad de la relación Y todavía Estamos con las mismas Tú te pones malo Te rompes la rodilla Sigues con esta historia Voy a entrenar por mí mismo Tengo que entrenar incluso Aunque la práctica se haya acabado El gran La gran reunión O el gran encuentro No es Es dentro de De poco No falta mucho para el gran encuentro Realmente Tú te vas, ¿verdad? Adiós, tío Ya entrenaremos juntos Alguno otra vez Vale Decido volver al dormitorio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!